¡Suscríbete! 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 Se me ha perdido un corazón si alguien lo tiene por favor que lo devuelva ya lo tenía contra mí pero la puerta de su amor Que estaba abierta Se fue volando detrás de una ilusión Pisas que llegar a perder la razón Ese vacío que hay en mí me hace crecer la soledad Y siento que estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Corazón y quiero brindar Por los recasos del amor Todos los días sin esperar Será feliz pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir? Sin su calor no sé vivir Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene por favor Que lo devuelva Se lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Es abierta Se me ha perdido un corazón Y para todos los amigos desde casita señores Grupo REC para todos ustedes esta linda noche Sábado para compartir con los amigos Arriba, arriba mi gente Y eso es REC, 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 REC Para todos los amigos que siempre nos siguen Y eso es Y eso es ¡Súbelo! REC, REC, REC REC, REC Yo me hiciste quererte, si ahora me haces odiarte Viste luz a mi vida, si ahora me la quebraste Cuantas noches las hijas, cuantas horas perdidas Un amor tan fregando, y tú solo mirando Yo te di mi cariño, te entregué mi destino Y tú mira que hiciste, me tomas y te pise Cuantas noches las hijas, tantas horas perdidas Un amor no fregando, y tú solo mirando Y las mujeres solteras esta noche, ¿cómo están? Arriba, arriba mi gente Y eso Arriba, arriba, como suena Y como baila Y no debemos de pensar que todo es diferente Y no debemos como este, quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento, volveremos a querernos Ahora esta lógica de mundo nos ha dividido Mi futuro es tan incierto, no se habrá tratado Y como una vez nosotros seguimos en que separarse Más necesito las maletas Antes de prender en la cabeza ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Tú No podrás saltarme cuando falte todo a mi alrededor Y tú No me das la fuerza que se necesita para no marchar ¿Cómo dice? Y tú Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor ¿Cómo dice? Y tú Y tú No podrás saltarme cuando falte todo a mi alrededor Y tú Aire que respira en aquel paisaje donde vivo yo Tú 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 me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú me das amor Tú Seguimos con esto Para toda esa gente linda que nos sigue Esto va para todos ellos con mucho cariño Mandamos saludos a toda la gente que está allá en casita pasándola bien Muchísimas gracias por estar aquí conectados Corren en vivo, señores Un saludito para Andrea Vaca que está mirándonos Andrés también, mi hermano Con mucho cariño para todos ustedes Leónel Gómez Ahí está para él ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dice 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 Recuerda que también yo a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te me vas con mi sensoria entre tus dedos Para la gente soltera, los solteritos de casa Vamos a tomar señores lo que tengamos A disfrutar este lindo sábado Esto que suena así, Rodrigo, ¿cómo dice? No puede haber ¿Dónde la encontraría? Mi querido Neno Claure, hermano Otra mujer ¿Cómo? Igual que yo No puede haber Desgracia semejante Otra mujer Igual que tú Con iguales emociones Con las expresiones Que a nuestra sonrisa no vería yo Con esa mirada ten a mi diferencia Cuando me salía de la situación ¿Cómo? ¿Cómo? Con la misma fantasía La capacidad De aguantar el ritmo deseado Un ojo De mi mal humor Nena No Y todo el mundo en casa cantando ¿Cómo dice? Lo contrario puede haber Si no existe Si no existe Me la inventaré Parece claro que Aún estoy Inferinado de ti ¿Cómo dice? Es la cosa Más Evidente Esa es cumbia Con sabor Rema Rema Un saludo a todos en casita Para el amigo Erick Pérez Para mi prima Liliana Moya También que está ahí conectada Qué rico Muchas gracias A toda esa gente linda Que sigue con nosotros Un saludo para mi amigo Yamil Que también está ahí Poniéndonos unas carnecitas ahí Con pura raza Para pasarla rico Y comer ahí delicioso Muy bien Seguimos con la cumbia señores Para todos los románticos Esto suena Alani, Karol Lima Vaca Que también nos está viendo Prima Muchas felicidades Para toda esa gente linda Heidi Sánchez La reina de la Delgita Saludos Así Para entregarse así Nadie como tú Para hacer el amor Nadie como tú Ternura, fuego y piel Nadie como tú Con esa fuerza arrolladora Y esa voz seductora Y la gente le guarde ¿Cómo dice? Amame Apriétame Condéname a vivir Entre tus brazos Amame Quiéneme Que tengo el corazón ¿Y quién lo dice? Suename Sálvame Yo vine y me serán Se me agonía Tómame Abrázame Que quiero ser de ti Toda la vida Amame Porque nadie como tú Para hacer el amor Nadie como tú Para entregarse así Nadie como tú Nadie como tú Para hacer el amor Nadie como tú Ternura, fuego y piel Nadie como tú Con esa fuerza arrolladora Y esa voz seductora Esas manos son cariños Por eso les cuidadito Amame Apriétame Apriétame Conténame a vivir Entre tus brazos Amame Quiéneme Que tengo el corazón Hecho pedazos Llévame Sálvame Tu eres la esperanza En mi agonía Tómame Abrázame Que quiero ser de ti Toda la vida Amame Porque nadie como tú Para hacer el amor Y en la guitarra El maestro Andy Andy ¿Cómo suena? ¿Cómo dice? Amame Apriétame Apriétame Conténame a vivir Entre tus brazos Amame Quiéneme Que tengo el corazón Hecho pedazos Llévame Sálvame Yo eres la esperanza En mi agonía Tómame Abrázame Que quiero ser de ti Toda la vida Amame Porque nadie como tú Para hacer el amor El amor El amor José Alberto Jutiniano Belén Pedraza Marcelito Arzalazán Que no iba a creer Que tú plantearas una trampa De quién iba a dudar De esa dulce mirada Y que iba a imaginar Que tú plantearas un golpe Si me cegaste de amor Amor Dije que tú eres mi hombre Si me cegaste de amor Amor Me convertiste en tu cómplice Robaste mi corazón Sin darme cuenta Yo me convertí en tu cómplice De que ser en la red Comiste con mi emoción Abandonaste a tu cómplice Encarce la doble Son en la presión El dolor Es la cordera Que me tocó Por entregarme a mí Por no saber que tú Tan solo querías Hacerme tu cómplice Oh no Sí, ser tu cómplice Yeah, yeah Eh Sube 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 Red, red, red Uh Vamos papi La gente de Guarnes En vivo también con nosotros ¿Quién lo iba a creer Que tú plantearas la chanca? ¿De ti quién iba a dudar De esa dulce mirada? ¿Y que iba a imaginar Que tú plantearas un golpe? Si me sigas de amor Amor De que ser tú eres mi hombre Si me sigas de amor Amor Me convertiste en tu cómplice Si te robaste mi corazón Sin darme cuenta Yo me convertí en tu cómplice De que ser bien la red Comiste con el botín Abandonaste a tu cómplice Encarceladores Uy en la prisión En dolores A tu negra Que me toco Por entregarme a ti Por no saber que tú Solo querías Hacerme tu cómplice Oh no Me hiciste tu cómplice Yeah, yeah Me hiciste tu cómplice Yeah, yeah From Turo ¡Woo! Bien mis amigos Queremos saludar a toda la gente Que está ahí conectadita Quiero mandar un saludo A todos mis colegas músicos Quiero mandar un saludo Para nuestros amigos Del grupo Replay A mi amigo Ford Que también está aquí presente Para todos los amigos Agradecer a nuestro amigo Rolly Por la transmisión Disco Yossi Muchísimas gracias A todos los amigos ahí A todos los amigos de Cotoca Ahí está mi amigo ahí Mono Que ahí te va a bailar A los amigos de Guarni Que están conectados También arriba Y ese A Chicho también Que está ahí Cotoca conectadito Vamos Y a todos los pariquis Te vas en mí Te vas con él Y yo no sé qué decir Te juro que No sé qué hacer Oh no Me está metiendo A tu indecisión Eso me llere El corazón Yo sé que siempre Te voy a extrañar Yo sé que tú Siempre me recordarás Y tú me vas a extrañar Cuando llegue la noche Me vas a extrañar Cuando te encuentro sola Me vas a extrañar Y tú me vas a extrañar Y tú me vas a extrañar Cuando llegue la noche Me vas a extrañar Cuando te encuentro sola Te vas a extrañar Y tú me vas a extrañar ¿Cómo sé de arriba? Oye Para esos románticos En el río Cubianos Dicen Esa es la de mar Yo sé que siempre Te voy a extrañar Y sé que tú Siempre me recordarás ¿Cómo dice Rony? Tú me vas a extrañar Cuando llegue la noche Me vas a extrañar Cuando te encuentro sola Me vas a extrañar Tú me vas a extrañar ¿Cómo dice? Y tú me vas a extrañar Cuando llegue la noche Me vas a extrañar Cuando te encuentro sola Me vas a extrañar Tú me vas a extrañar Y eso Salud, salud, salud señores Desde esta cita Toda esa gente linda ¡De Renga Escumbia! ¡Woo! Y seguimos con esto señores Apenas comenzamos Con todo esto ¿Dónde está esa gente linda? Desde casa Montero Guarnes Con todo Que en vivo Santa Cruz Mi gente linda Cantamos esto que suena así Nos ayudan ¡Dice! Yo te di mi vida Y mi amor Te entregué toda mi alma Te di mi corazón Y veí en tus palabras Y ahora huele Besiones Que vas a ojizar, mujer Mi corazón te arredó, sufrió Por ti se estuvo Llorando tu adiós ¡Muy bien! Y después me levanté La vida no me iba tan mal Pero quien iba a pensar Que de pronto Tu querías regresar Mucho tiempo Ya te esperé Sé que eso nunca te olvidé Yo te di mi vida Y mi amor Te entregué toda mi alma Te di mi corazón Y creí en tus palabras Y ahora huele Besiones Que vas a ojizar, mujer ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mi corazón Tardo sufrió Por ti se estuvo Llorando tu adiós ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo te di mi vida Y mi amor ¡Muy bien! Te entregué toda mi alma Te di mi corazón Y creí en tus palabras ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y ahora huele Besiones Que vas a ojizar, mujer Mi corazón Tardo sufrió Por ti se estuvo Llorando tu adiós ¡Muy bien! Y después me levanté La vida no me iba tan mal Pero que ni iba a pensar Que de pronto Tú querías regresar Mucho tiempo ya te seré Sé que yo nunca te olvidé Yo te di mi vida Y mi amor Te entregué toda mi alma Te di mi corazón Y creí en tus palabras ¡Muy bien! Y ahora huele Besiones ¡Muy bien! Dice Que vas a ojizar, mujer ¡Muy bien! Mi corazón Tardo sufrió Por ti se estuvo Llorando tu adiós ¡Dice! ¡Duro! 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 ¡Vamos! ¿Cómo está esa gente Elita de Santa Cruz? ¡Ay, ay, ay! Oye, queremos mandar saluditos A toda esa gente Que está conectada Alfredo, Bianca, Paulita Llanos, Carla Llanos, Carla Aquí, Carly Araníbar También a todos los amigos Conectados ahí Rem en vivo Miguel de Linda Seguimos Dice así Once de la noche Todavía no contestas ¡Ey, ay, ay, ay! Uno en la mañana Todavía no hay respuesta ¡Oh, no, no, no! De doce en la mañana Me dice que está dispuesta ¡Ey, ay, ay, ay! De doce en la mañana Justi, tengo una propuesta ¿Cómo hacerte en ti? ¡Oh! Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carra tú se ves dejar El cartero y la gris en dior Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que sea así Y tampoco supiero ¡Oh, no! De doce en la mañana Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carra tú te ves mejor El cuarto huele a gris en dior Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco a tuje Rondo ¿Cómo dice? Él no va a extrañarte ¡Duro! Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado En cosas más importantes La nube que no deja ver El sol brilla en ti ¡Qué! No lo dejes que te apague ¡Sí! No lo dejes que te apague ¿Y cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor ¡Cómo! Que en mi carra tú te ves mejor ¡Sí! El cuarto huele a gris en dior Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco a tu piel ¡No! No lo dejes que te apague No sé de la noche y todavía no contestas No, no, no Una en la mañana todavía no rezo esa No sé de la mañana me dice que está disfueza ¡Cómo! No, 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 no Tres de la mañana yo te tengo una propuesta Y cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor ¡Cómo! Que en mi carra tú te ves mejor ¡Sí! El cuarto huele a gris en dior Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco a tu piel ¡No, no, no! ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves en dior Que en mi carra tú te ves en dior El cuarto huele a gris en dior Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco a tu piel ¡No, no! Esa guitarra cómo suena Y esa gente soltera desde casa Y para el piso Y para el piso Y menadito pegadito Menadito pegadito ¡Cómo! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba la mano arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba la mano arriba! ¡Duro! 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 Seguimos, seguimos con esto, señores ¿Quién no cantó esta canción en los boliches? ¡Ay, Dios mío! Cuando éramos felices y no lo sabíamos Pero ahora estamos acá, señores Complaciéndolo con la mejor de la música en viva ¡Ay! ¡Cómo dice! ¡Ay! 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 Y le rompió el corazón, era a buscar a nadie que se lo responda, solo él quiere que se lo ponga Ella quiere un mar que no la llame y que no jodan, pa' reemplazar al perro que no la valora Quiero aprovechar que está más joven y más desnuda, empezó a meterle a ti desde que quedó sola Ya se pidió, se dice que eso se lo dice sin humanos, pero ese que a mí más quiere no salir de ese año Quiero salir, fumar, beber, subir un video, saquenlo viajer Pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el hijo de Boop se sienta mejor Quiero salir, fumar, beber, subir un video, saquenlo viajer Pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el hijo de Boop se sienta mejor Oye mami, ella no está ahogando un novio, quiere salir a coer, quiere olvidarse de este amor ¿Por qué? Porque el cabrón le ve bien No, 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 no Y cuando se suelta, necesito una amiguita que la pare No quiero un novio pa' rendirle cuenta, no necesita ningún HP en el pared, en la pared Y cuando se suelta, necesito una amiguita que la pare No quiero un novio pa' rendirle cuenta, no necesita ningún taxi en el pared, en la pared Quiero salir, fumar, beber, subir un video, pa' que lo viajer Pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el hijo de Boop se sienta peor Quiero salir, fumar, beber, subir un video, pa' que lo viajer Pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el hijo de Boop se sienta peor Ella no está buscando novio No, sí, no, ya no Quiere salir a joder Yeah, yeah Quiere olvidarse de ese bobo ¿Por qué? Porque el cabrón le ve bien Y esa guitarra como suena de mi abuelo Y para abajo, para abajo, para abajo Y para abajo, más abajo, más abajo Y despacito pegadito, despacito pegadito, despacito pegadito Uno, 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 uno Oye, seguimos con esto Para esa gente linda que está en casa compartiendo con nosotros Esta es la vida que nos va pidiendo Vamos a ir cantando que suena así Chico Mayor, ¿cómo dice? Algo nuevo, algo nuevo No deja de mentirte La foto que se viste con él diciendo que era tu cielo Baby, yo te conozco también, sé que fue para darme celos No te diré quién, pero Llorando por mi teguero Por mi teguero Déjame decirte Se ve que te trata bien que soy de un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te iba a ir bien, pero No te quiere como yo te quiero Y dice ¿Cómo dice? Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Agua y de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en el sagrado Que poseas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Y puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Agua y de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que poseas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero le hace mal Porque el amor no se compra con nada Me dicele a todos tus seguidores Que yo creo que tenga su mejor Que cuando tenga me mejore Si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos uno Lo hacemos en ayunas desde el desayuno Fumbábamos la joquita Pasaba el humo Y ahora en esta guerra No gana ninguno Y si me preguntan Nadie tiene culpa A veces lo mejor le pasa No se le escuchan Yo no quiero que me va a copiar Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Agua y de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que poseas Pa' que yo vea Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Agua y de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que poseas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero le hace mal Porque el amor no se compra con nada Y cómo suena esa guitarra Súbelo, súbelo, súbelo Estamos en vivo Y eso a red Para vos, para vos ¿Cómo dicen? No me dejas de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Baby, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Muy bien, seguimos, seguimos disfrutando Y esto dice Voy, vine a vivir Porque perdí mi gran amor Óyeme, pásame otro tequila Que me duele el corazón ¿Cómo dice? Ay, que me duele el corazón Y por eso esta edad Es la perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella Y sanar ese dolor Y por eso esta edad Es la perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella Y sanar ese dolor ¡Vamos! Si ella se fue y no volverá ¿Qué se supone que haga yo? Ya que no la puedo olvidar No puedo con ese dolor Si ella se fue y no volverá ¿Qué se supone que haga yo? Aunque no la puedo olvidar No puedo con ese dolor Aunque hoy No la puedo olvidar Voy a comer más Tendrá una pa' todas las noches vacilar Y aunque hoy No la puedo olvidar Voy a cogerme tremenda romba Pa' todas las noches vacilar Si ella se fue y no volverá Si ella se fue y no volverá Que se supone que haga yo Y aunque no la puedo olvidar No puedo con ese dolor Si ella se fue y no volverá Que se supone que haga yo Y aunque no la puedo olvidar No puedo con ese dolor Por eso esta edad Es la perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella Y sanar ese dolor Y por eso esta edad Es la perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella Y sanar ese dolor Y arriba, 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 arriba ¡Toma! ¡Vamos Bruno! ¿Cómo suena ese teclado, papi? ¡Uh! ¡Toma! ¡Y en la batería! Pepito Drums ¡Sí! Y esas congas, y esas congas Ahí está el maestro Oliver, Oliver Maestro Haciendo tronar esas manos ¡Ram! Oye que rico, muchas gracias Que siga la música en vivo ¡Ram! ¡Muy bien! Yo no sé lo que me pasa cuando soy con vos Me notiza tu sonrisa Me desarma tu mirada Y de mí no queda nada Me derrito Como hielo al sol ¡Ram! ¡Ram! Cuando vamos a algún lado Nunca elijo yo ¿Por qué? Porque lo único que quiero Es ir contigo Vivo dando vueltas A tu alrededor ¡Ram! Como un perro abandonado Que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero Y no tengo alma de robot Que se halló con tu carita Que me gusta Que me gusta Y se lleva mi corazón ¡Oh! Yo no soy tu prisionero Y no tengo alma de robot ¡Ram! Que se halló con tu carita Que me gusta Que me gusta Y se lleva mi corazón Y suena la cumbia Un saludo para Gabo Maceda Para la prima Carlita Y para mi hermano Ricardo Aguilera Desde casa ahí Y eso es cumbia ¡Vamos Andy! ¡Cómo dice! Puede ser Por tu carácter O mi dolor O no nada Que me notiza Tu sonrisa Que me desarma Tu mirada Es que de mí No queda nada Me derrito Como un hielo Al sol Cuando vamos A algún lado No queda ni un control Porque lo único Que quiero Es ir contigo Y es que a ti Bocando vueltas A tu alrededor Como un perro Abandonado Que en la calle Te siguió Pero yo no soy tu prisionero Y no tengo alma de robot Es que yo no soy tu carita Que me gusta Que me gusta Y se lleva mi corazón Yo no soy tu prisionero Y no tengo alma de robot Es que yo no soy tu carita Que me gusta Que me gusta Y se lleva mi corazón Y un saludo A mi amigo Gabo Que está ahí Compañero de promo Y a todos los compañeros De la promoción Ups Arriba y arriba Yo no soy tu prisionero Y no tengo alma de robot Es que yo no soy tu carita Que me gusta Que me gusta Y se lleva mi corazón Yo no soy tu prisionero Y no tengo alma de robot Es que yo no soy tu carita Que me gusta Que me gusta Y se lleva mi corazón Oh Se lleva mi corazón 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 Tu carita que me gusta se llevó mi corazón Se llevó mi corazón Tu carita, tu carita se llevó mi corazón Se llevó mi corazón Se llevó mi corazón Vamos a seguir disfrutando Vamos a recordar un poquito de la cumbia Esa música bolechera Cómo suena, a ver Oye para la gente de Puerto Quijarro Dice Y Eva Un saludo para Chicho Arredondo ahí, y con toca Para mi amiga Estefany Salas Si me miras yo me muero y si no me muero igual Hace tanto que ya espero que me muero de esperar No me digas que soy loco, no me quieras convencer Todo me parece loco si pienso en esa mujer Que me rompe el corazón Que no me deja comer Que me duele la cabeza cuando no la puedo ver Que me rompe el corazón, que no lo deja comer Que me duele la cabeza cuando no la puedo ver Muchachos Esta noche me emborracho Me emborracho, me emborracho Y pa' olvidarme de su amor Muchachos Esta noche me emborracho Me emborracho Me emborracho Me emborracho Me emborracho ¿Para qué? Para olvidarme de su amor Muy bien Y arriba, arriba, arriba ¡Vamos, Bruno! ¡Esele! Un saludo para mi sobrino Fabricio Que está ahí, conectadito ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Bruno! Que otra vida necesito Para dejarla de ver Voy a quedarme solito Para verla envejecer Algo salgo del camino Sin siquiera molestar Ojalá que mi destino Sea volver a buscar Que me rompe el corazón Que no me deja comer Que me duele la cabeza cuando no la puedo ver Que me rompe el corazón Que no lo deja comer Que me duele la cabeza cuando no la puedo ver ¿Y cómo dice? ¡Muchachos! Esta noche me emborracho Me emborracho Me emborracho Me emborracho Me emborracho ¿Por qué? Me emborracho 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 Seguimos, seguimos, seguimos disfrutando Para todos ahí en Cacipa, vamos mi gente Denle salud, de salud Y todo el mundo arriba Eso empezó aquella tarde que yo a la morucha Después de un par de cartitas la fui a visitar Me tomé como diez colectivos y en medio de la fiesta Llegó el marido, no pude escapar Eso ni ahí se compara cuando fui de picnic Y en medio de Palermo empezó a llover ¿Y cómo dice? Con de los andiches de salame y la caja de vino Llegó la policía, mi amigo Empecé a correr Cruzando la vía, te juro Que yo no oye el rey Y ahora estoy aquí, sentado en una nube Ya soy un ángel No puedo volver Y desde aquí te doy solo un consejo hermano Cuida bien tu vida Que en el cielo no existe el placer Y todo el mundo arriba dice Porque en el cielo no hay, ¿qué no hay? Pina y cerveza Y no hay milanesa, no No hay pizza y café Porque en el cielo no hay Plantitas verdes Y no hay tortas fritas, no No hay pizza y café Cuando llegué al paraíso, hablé con San Pedro Yo quería un poco de vino y una mujer Pero San Pedro enojado Me dijo, hijo mío Si querés joda, mi amigo ¿Qué pasó? Hablá con Gabriel Oye, Gabriel Y Gabriel me dijo ¿Qué te dijo? Que en el cielo no existe el placer ¿Por qué? Porque en el cielo no hay Y no hay Y no hay cerveza Y no hay milanesa, no No hay pizza y café Porque en el cielo no hay Y no hay Plantitas verdes Y no hay tortas fritas, no No hay coca y ferrer ¿Cómo dice? No hay coca y ferrer No hay coca y ferrer Oye Antes de seguir con este tema que viene Este tema para toda la gente de Cotoca, ¿no? Sí, sí Tenemos muchos amigos, muchos seguidores Que les encanta este tema Así que no podíamos irnos Sin complacerlos Con esta canción Con sentimiento Dios mío Ahora son tan felices los buenos Ay, ay, ay Así lo quería ver Con la gente de Cotoca ¿Qué tal? Apechube, apechube Ay, 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 ay Aunque en las noches me enferme de llorar Y ya no vuelvas jamás a suspirar Y hoy, aunque haya sido mi único querer Le he prometido que me tengo que poner Al sacrificio de no volverte a ir Y hoy, el sol me dijo que tu amor era mi error Que no me has dado ni caricias ni calor Que solo has hecho más grande mi dolor Y hoy, por ser tan tuyo no me he vuelto a relojar Con tus besos yo me he vuelto a equivocar Por Dios te juro que te tengo que olvidar Hoy, el sol me dijo que tu amor era mi error Que no me has dado ni caricias ni calor Que solo has hecho más grande mi dolor Y hoy, por ser tan tuyo no me vuelvo a relojar Ni con tus besos yo me he vuelto a equivocar Por Dios te juro que te tengo que olvidar ¿Cómo suena ese chiquito, Bruno? Con sentimiento ¡Ay, amor! Muchísimas gracias, mi gente Somos re para todos ustedes Con mucho cariño Gracias por estar ahí conectaditos Va a ser hasta una próxima oportunidad Nos vemos pronto Los queremos a todos Gracias ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!